En esto tenemos que ser agradecidos. Todo este proceso que tanto trabajadores como empresarios definieron la necesidad, los compromisos asumidos, el trabajo que fue haciendo Roberto y el equipo en toda esta instancia, tuvo en su presencia en la legislatura santafesina una instancia importante y decisiva en el proceso. Hoy tener la posibilidad de estar hablando de 7 comisiones de la posibilidad de 2 móviles, como describía Enrique, habla a las claras de un compromiso en el que tendremos que ser todos responsables del seguimiento, de ese contralor de la puesta en marcha, de los ajustes que muchas veces estas instancias requieren para el objetivo que todos buscamos. Tener muy claro que sigue siendo todo el trabajo de prevención el tema central, que allí tendremos que duplicar los esfuerzos en la formación, en la capacitación, en todos los recaudos que estén al alcance para que la acción de prevención nos siga marcando en la provincia de Santa Fe claramente la prioridad y cómo cuidar a cada uno de nuestros trabajadores dentro de nuestras empresas y particularmente dentro de nuestras pequeñas y medianas empresas. Primero, hubo una muy buena decisión de parte del gobernador de impulsar esto, porque esto es a favor de todos, no es en contra de nadie, este es el punto que hay que entender. Lo que se va a hacer es facilitar el acceso a la prestación del trabajador, que eso es lo importante. El camino es lo de menos, o sea, el camino tiene que ser el más ágil, el más eficiente, el mejor distribuido territorialmente, el que tenga mayor facilidad de acceso, tratemos de trabajar más en la prevención de accidentes. O sea, la verdad que hay mucho para hacer todavía. La realidad es que el trabajo conjunto del sector público, ya sea nacional, provincial, municipal, los sindicatos y las empresas lograron protocolos excelentes. Nosotros hemos tenido muy bajo nivel de contagio en los lugares de trabajo. Un convenio de colaboración y puesta en marcha de un sistema al que la provincia de Santa Fe adhirió a fines del año pasado. Un sistema que demoró mucho tiempo en su tratamiento, pero que el gobierno provincial lo tomó como un tema de agenda y como un compromiso de campaña, y no solamente de campaña, sino convencido de que estábamos en presencia de un instrumento que reportaba beneficios para los trabajadores, para los empresarios, para las aseguradoras de riesgos, para el sistema judicial y también para los abogados. Y la dignidad de las personas no solo es un compromiso del Estado, de los sindicatos, sino particularmente de los empresarios, quienes saben que un recurso humano, que un trabajador formado, que un trabajador con calidad en su prestación, con beneficio de la seguridad social, redunda en beneficio de la comunidad y en beneficio de la empresa. Gracias.